Tres nuevos casos de COVID-19 en el departamento quienes se encuentran en aislamiento en casa fueron confirmados por la gobernación de Santander la tarde de este jueves en el departamento. Los casos confirmados de COVID-19 corresponden a una mujer de 45 años de edad en Barranca Bermeja, casos relacionados con una fuente conocida, una mujer de 31 años de edad en Bucaramanga de un caso de estudio y un hombre de 34 años de edad en Bucaramanga y su caso también se encuentra en estudio. Hasta el momento el Ministerio de Salud y Protección Social ha confirmado 3.233 casos confirmados en Colombia, de los cuales Santander registra 33 casos, en Bucaramanga 14, en Florida Blanca 9, Barranca Bermeja 6, Cimitarra 2, Curuti 1 y Concepción 1. El gobernador Mauricio Aguilar Hurtado hizo un llamado a la sensatez y pide a los santanderianos aumentar las medidas y acciones para prevenir que el virus llegue a más familias en Santander, esto teniendo en cuenta que la nueva etapa del virus denominada por el Ministerio de Salud y Protección Social como la de mitigación, se caracteriza debido a que el 10% de los casos actualmente confirmados en el país no se les ha podido determinar su origen honesto epimediológico, por lo cual no se sabe quién pudo contagiarlos. Por tal razón y de manera enfática, el mandatario seccional insiste a la comunidad en que existen medidas de prevención que deben aplicar en la cotidianidad de los hogares para evitar el aumento de personas con COVID-19 en Santander, como lo son lavarse las manos frecuentemente con jabón y agua o un gel para manos o base de alcohol, al toser y estorudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o pañuelo. La gobernación de Santander reforzará medidas para identificar nuevos casos y estar realizando la respectiva investigación de campo, es decir, contactar a aquellas personas que tuvieron vínculo estrecho con los 33 pacientes para impedir la transmisión local del virus en el departamento.